Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última, bésame, bésame mucho. Que tengo miedo perderte, perderte después, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez, bésame, bésame mucho. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última, bésame mucho, bésame mucho, oh, 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 oh Es tu palpita, es tu cara, es tu duelo, son tus besos, me estremezco, oh, 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 cuando caliente el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpita, es tu cara, es tu duelo, son tus besos, me estremezco, oh, 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 oh. Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve jicano cuando es para ti. Mi cantar, hecho de patasia, mi cantar, flor de melancolía, yo de bego. Mi cantar, disfrutado por mí, mi cantar, flor de melancolía, yo de bego. Mi cantar, flor de melancolía, yo de bego. De la montaña, flor de melancolía, yo de bego. De la montaña, flor de melancolía, yo de bego. No tiene la culpa, caballo leve y sabana, porque muy depreciado corazón, no te perdón de llorar. Ese amor llegando así, bandera, no tiene la culpa. Amor te complementa, amor que más pasado. Ven, 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 ven. Vamos de ello, vamos de ello, porque mi vida yo la prefiero a vivir así. Vamos de ello, vamos de ello, porque mi vida yo la prefiero a vivir así. No tiene perdón de Dios No es mi vida la fortuna del destino Pero el destino tendrá esa para la luz Lo mismo que él, lo mismo soy yo No te encuentro al abandono Es imposible, no te encuentro de verdad Por eso un día no puedo así estará Lo mismo que él, lo tengo que sentir Bambulejo, bambuleja Que mi vida yo la prefero vivir así Bambulejo, bambuleja Que mi vida yo la prefero vivir así Bambulejo, bambulejo, bambulejo Bambulejo, bambulejo Bambulejo, bambulejo